. Oye, ¿quieres dejar de hacer eso, por favor? Yo no estoy haciendo nada. Sí, sí, me estás mirando fijamente, como si yo tuviera la culpa de todo. Como si lo que hubiera pasado no tuviera nada que ver contigo. Oye, yo no he dicho nada, ¿eh? Eso te lo has dicho todo tú. Ya, pero bueno, es lo que parece. Y te recuerdo que el sexo es una cosa de dos, por lo menos. Es una cosa de dos, pero suelo iniciarlo uno. Ah, ah, vale, ahí quería yo llegar. O sea, que según tú, lo he iniciado yo. Sí. Qué cara madura, tiene cojones, o sea... Vamos a ver, que yo recuerde, he abierto la puerta y todo ha fluido de una forma natural, vamos. ¿Y por qué volviste a la cabaña? ¿Cómo que por qué volví? Pues a por la caja de las cintas. ¿De las cintas? Sí. ¿No eran los discos? Sí, de las cintas, de los discos, la caja de música para la boda. O sea, él quería cogerla y largarme a mi puta casa. Muy oportuno estás tú últimamente. ¿Cómo? ¿Cómo que oportuno? ¿Qué quieres decir con oportuno? Bueno, no sé, Julio. Es que yo no paro de quedarme encerrada en sitios varios contigo, en la cámara frigorífica, hoy en la cabaña. Oye, por favor, la cabaña te recuerdo que es una vivienda familiar. O sea, es de mi familia. ¿Tú me estás diciendo que hoy apareciste en la cabaña de casualidad? Hombre, pues claro que fue de casualidad. ¿Pero tú qué te crees? ¿Pero tú y tú qué? ¿Eh? ¿Y tú qué? Que te estás liando siempre con tu novia en todas mis casas. Pero por favor, Raúl, vive contigo en ese piso. Y esta cabaña es familiar, ¿no? Es de su padre y de tu padre. O sea, que tiene lógica que estuviésemos allí pasando un rato solos. Bueno, mira, vamos a ver, vamos a ver. Eh, Clara, o sea, yo llego a mi cabaña, me encuentro a mi ex medio en pelotas, bailando la canción con la que curiosamente perdimos la virginidad hace muchos años. O sea, ¡ja! Es que tiene... La canción la puse para mí. Sí. Para bailar yo, yo sola. Porque estaba sola en la cabaña. Sí, que llevaba 15 segundos fuera yo. ¡15 segundos fuera, Clara, por favor! Llevaba. ¿Tú te llevas? ¿Tú te crees que todo tiene que ver contigo? Esa canción, a mí me encanta esa canción. Ya. Me encanta bailar esa canción. La escucho un montón de veces en la radio. Yo también la escucho muchas veces. Y cada vez que la escucho, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa cada vez que la escucho? Que me recuerda a ti. Ay, Julio, ¿que te vas a casar? Mira... Dime algo que no sepa, por favor. Mira, Clara. Yo la he cagado. ¿Vale? Yo la he cagado. La he cagado muy fuerte. Muy fuerte. ¿Has cagado muy fuerte? Por favor, ¿me dejas terminar? Termina. Vale. La he cagado, pero lo único que quiero que reconozcas es que esto es un error que hemos cometido los dos. Ya está. Por favor, es lo único que quiero que digas, que reconozcas. Por favor. Vale, ¿sabes qué te digo? Pues vamos a hablar con Raúl a ver qué le parece. Mira, a tu primo y a mi hermana los dejamos fuera de este tema, ¿vale? Ah, gracias. Vale, eso es lo que te llevo diciendo todo el rato. Pues muy bien. Pues muy bien. No, pues muy bien. Muy bien, Mati. Muy bien tú, muy bien tú. ¡Cuidado! ¿Tú crees que está...? No, no, no. Está, está, está bien. Está bien, está bien. ¿Sí? No está en su mejor momento, pero está bien, está bien. No, no, no. No, 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 no.